La Fiscalía General de Oaxaca tendrá que reponer el caso del asesinato del periodista Brad Will, asesinado durante el conflicto político-social del año 2006, informó César Osorio Ortega, hermano de Lenín Osorio, acusado de cometer este crimen tras ganar un amparo de juez federal. El juez federal nos dio el amparo, nos otorgó el amparo, y donde dice específicamente que los testigos son los que incriminan a Lenín Osorio Ortega son falsos y que los dictámenes de los peritos oficiales de la Procuraduría, ahora Fiscalía, son montajes y tienen fabricaciones de pruebas. Además, el juez ordenó que la Fiscalía tenga una semana para desahogar las pruebas que demuestran la inocencia de Lenín Osorio. Bueno, al gobierno del Estado y a la Procuración de Justicia del Estado de Oaxaca, lo único que queremos es que la libertad absoluta de Lenín, ellos están obligados a liberarlo el próximo domingo a más tardar, entonces solo estamos esperando eso y que se apeguen conforme al derecho, a la ley y a la verdad y a la justicia. César Osorio detalló que se ha logrado demostrar que la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, en ese entonces a cargo de Jesús de Manuel López López, ahora Fiscalía General de Oaxaca, manipularon las pruebas y utilizaron testigos falsos para inculpar a su hermano.